Horrible equipo que se llama la D.R. Voy a cantar y bailar sin parar El fútbol corre por nuestras venas Con la música pública, unidos de manera plena Llegaremos a Primera División Como aquellos tiempos de Gabeló Rata, Pérez y Orlando de León Doña Rosario nos cuida desde el cielo Con su bandera roja y blanca Siempre fiel y sin desvelo Vamos, vamos a ver Bailando firme hasta el amanecer Jugando y cantando con pasión